Hoy nos encontramos a las afueras del comedor universitario Núcleo Nueva Esparta porque queremos denunciar la falta por parte de las autoridades competentes al excluirnos de la dotación de insumos en el reciente año pasado donde se surtieron de cárnico a los demás núcleos que conforman la Universidad de Oriente y el Núcleo Nueva Esparta quedó excluido de ello. Recordemos que este núcleo cuenta con estudiantes de escasos recursos para los cuales el comedor universitario es fundamental. Ya esta es la segunda oportunidad que se dota de cárnico a la Universidad de Oriente y el Núcleo Nueva Esparta queda excluido. Es de nuestro conocimiento gracias a información por parte de otros núcleos de movimientos estudiantiles en otros núcleos que el Núcleo Nueva Esparta aparece en los listados. Sin embargo, los insumos no han llegado. A las autoridades vean qué está pasando, revisen muy bien con quién están mandando los insumos que le corresponden al Estado Nueva Esparta y dónde los están dejando. Pero esto va más allá de un reclamo por dos dotaciones de cárnico. Hoy en día seguimos con un presupuesto reconducido que no nos ha permitido abrir las puertas del comedor en lo que va de semestre. Estamos en enero, ya a tres meses del inicio de actividades académicas y no se ha podido abrir el comedor debido a que lo que ha llegado de presupuesto simplemente sirvió para pagar lo que le debíamos a los proveedores. Incluso a nivel de transporte no ha llegado insumos, no ha llegado dinero para poderlos poner en funcionamiento. Estamos hablando de más de 3.000 estudiantes afectados por la falta de comedor y transporte.